Al ritmo de danza folclórica, dramas, poesía y varias actividades, Fuerzas Armadas festejó su día a las madres en la institución militar. Con presentes a las madres representantes de la Secretaría de Defensa Nacional, Ejército, Fuerza Aérea Hondureña, Fuerza Naval y de manera muy especial, se le rindieron honores a Doña María Luisa Martínez del CID, quien fue electa como la madre representante del Estado Mayor Conjunto y de las Fuerzas Armadas. Doña María es la progenitora de ocho hijos, de los cuales cinco pertenecen a esta noble institución al servicio a la patria. Me siento muy agradecida con todos ustedes y a la vez orgullosa de ser la madre de Fuerzas Armadas. Esto representa para mí un honor que jamás olvidaré y que será un recuerdo feliz que transmitiré en mis nietos. Como bien saben, cinco de mis ocho hijos pertenecen a esta noble institución, la cual los ha formado en disciplina, en valores, los cuales también le di en mi hogar. Ahora, han sido dado el título de madre de todos ustedes y les prometo tenerlos presentes a ustedes y a sus familias en mis oraciones, pidiendo la guía de Dios para que cumplan fielmente con su misión. El evento contó con la presencia del ministro de la Secretaría de Defensa Nacional, el ingeniero Samuel Reyes Rendón, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de división Francisco Isaías Álvarez Urbina, junta de comandantes oficiales y madres en las diferentes unidades militares, quienes disfrutaron del homenaje preparado para la ocasión. El ministro de Defensa felicitó a todas las madres que son parte de la institución militar por su doble función, porque además de cumplir con la exigencia de ser miembro de Fuerzas Armadas, también se desempeñan en su rol de madres. Podemos ver la importancia que tiene la figura de la madre, pero además el hecho de que nosotros estemos acá compartiendo, el hecho de que cada persona realice una actividad, significa que una madre tuvo a esa persona por nueve meses y que luego nació, que fue cuidado por una madre y que le permite ser un adulto y realizar las actividades que realiza. Así que celebrarle a la madre, además de ser una alegría, se vuelve una obligación el reconocer a esa figura, a ese ser, todo lo que ha hecho. Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de división Francisco Isaías Álvarez Urbina, se mostró muy satisfecho por la actividad realizada en honor a las madres, como es costumbre en Fuerzas Armadas. Es una actividad que jamás dejaríamos de celebrar para enaltecer a ese ser humano que nos dio la vida y hoy quisimos hacerlo como lo hacemos siempre, galardonando a las madres que han sido electas como madres de la Fuerza Armada, de las diferentes ramas y de las dependencias del Estado Mayor Conjunto. Así que para nosotros es un día muy especial, muy especial. Lo hemos tenido en cada una de las unidades. Ayer lo festejamos en el Estado Mayor Conjunto y hoy lo hicimos aquí para todas las madres de la Fuerza Armada. En Cámaras Ángel Chávez, para Proyecciones Militares, les informó Erika Vázquez.